Y de una vez más el anciano levanta su vara al hogar y te da tres golpes. Y cuando da tres golpes, hermanos, el cielo se abre más. Más. Y arriba, hermanos, en un sonido, hermanos, un sonido que ni siquiera, hermanos, lo puede explicar, hermanos. Hermanos, ni el sonido del chofar puede comparar lo que arriba había un sonido muy hermoso. Amén. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán, dice, entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy Jehová, el otro se llamará el nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará, dice, con el nombre de Israel. Pueden tomar asiento, iglesia de Cristo. Gloria a Jesús. Sabemos, mis amados hermanos, Él es el que conoce tu corazón, iglesia. Amén. Y sabe con qué intención tú has subido a este monte. Aunque aquí haya muchos infiltrados, pero el Señor te ama, hermano y hermana. Amén, iglesia. Verdad que algo difícil se me hace, tal vez, de compartir tantas revelaciones. Y verdad que yo soy muy sincero con el pastor José David. Y él muchas veces me dice, sierva, y le digo yo, y le digo a todo el pueblo, es que como si no me sintiera como en casa, hermanos. Tal vez hace dos años atrás tuve una casa muy hermosa, pero tanto que pasó, y se me hace difícil, hermanos, habituarme en una casa, mis amados hermanos. Y quiero compartirles esta revelación. Era en la madrugada, mis amados hermanos. Las mujeres, hermanos, eran como 20, 25, entraban por la entrada. Un manto encima, venían, entraban, hermanos. A la medida que esas mujeres caminaban, mis amados hermanos, dejaban, iglesia de Cristo, sus mantas en el camino. Dejaban y venían aquí corriendo, hermanos. Y lloraban esas mujeres, desesperadamente lloraban. Pero en este lado, por este, por este lado, había varones agarrado a la Biblia. Así la Biblia, hermanos, pero la Biblia estaba muy, unas pastas muy viejitas, pero muy viejitas. Y ellos también a este lado lloraban desconsoladamente. A gritos, pidiendo ayuda, pidiendo socorro, pidiendo misericordia, lloraban. Esos hombres, así también como estas mujeres que estaban en este lugar, hermanos. Y tanto que estaban llorando, delante de aquí, hermanos, aquí en el púlpito, se para un anciano. El anciano, mis amados hermanos, se daba vuelta a todo este monte. Y aquel anciano tenía una vara bien grande. Se da vuelta, hermano, todo este monte, mis amados hermanos. Pero las mujeres que estaban aquí, estaban llorando, hermanos, desconsoladamente. Y aquellos varones que estaban aquí con la Biblia, bien, pero bien, hermanos. Realmente, hermanos, las Biblias eran tan viejitas, que no la habían cambiado por años. Pero aquel anciano, hermano, mientras que se daba vuelta a todo el monte, se para, hermanos, de la esquina de allá. Se levanta, mis amados hermanos, y levanta la vara bien alto y da, hermanos, tres golpes, pero bien fuerte. Levanta uno, hermano, empieza, fue bien fuerte. Y era un sacudón, hermano, que sacudió todo este lugar, hermanos. Como una onda, es tan fuerte. Y aquel anciano me dice, miras esas mujeres que están llorando. Es que un tiempo tenían un ministerio poderoso, que eran profetas y profetizas. Es por ellas que ellas están llorando. Pero estoy aquí para darles vida a su ministerio, me decía. Yo estoy aquí para darles vida a su ministerio. Y lo que estaba en esta parte, aquellos hombres, con la Biblia, es todo, hermano, todo, todo, bien viejitos. El anciano venía y decía, tú ves de estos hombres que están llorando. Y le decía, sí, estoy viendo. Y aquel anciano me decía, es que ellos, hace 20 años, 25 años, hasta 10 años atrás, eran pastores. Eran evangelistas. Eran maestros. Eran profetas. Ellos llevaban mi palabra. Pero ahora no lo hacen. Es porque ellos siempre están cargando con una culpa. Pero yo estoy aquí para darle vida a su ministerio. Me decía aquel anciano. Y a su nombre. Y a su nombre. Y aquel anciano, hermanos, venía y la tapaba con un manto grande. Eran, hermanos, muchos hombres y mujeres eran. Y aquel anciano se acercaban a aquellos varones y lloraban. Algunos varones decía, es que yo he cerrado la congregación donde yo pastoreaba. Yo he cerrado, decía. Y el anciano iba y el anciano iba y le abrazaba y le decía. ¿Por qué te sientes así? Yo he venido para dar vida a tu ministerio y también darte vida a ti, le decía. Hay muchos que decían. Yo era pastor y he cerrado la obra. Yo era evangelista. Predicaba la palabra de aquí a allá. Ahora ya no lo hago. Y también entre esos varones había jóvenes que eran ministros de alabanza. Eran levitas. Eran adoradores. Y ellos también lloraban, mis amados hermanos. Pero aquel anciano iba y les abrazaba y le decía. Aquí estoy para dar vida a tu ministerio. Y te digo que en esta hora tienes que volver una vez más a adorarme. Tienes que volver una vez más a buscarme. Le decía ese anciano a aquellos jóvenes y aquellas vidas que estaban ahí. Pero esos ancianos empezaban a llorar más hermanos, más. Y estas mujeres que estaban aquí, vino el anciano. Les cubrió con un manto grande hermanos. Así les cubrió. Y le decían porque han dejado dar palabra a mi pueblo. Porque han dejado dar palabra a mi iglesia. Y ellas lloraban hermanos, lloraban. Y el anciano le decía. Yo estoy aquí para darles vida a su ministerio. Y darles vida también a ustedes. Y a su nombre. Y a su nombre. En eso hermanos. El anciano se pone aquí en el medio. Una vez más levanta su bastón a lo alto. Y otro más hace hermanos. Tres golpes al suelo bien fuerte. Y cuando hace hermanos. El anciano levanta su mano. Y hace tres hundas. Y fuerte era hermanos. Todo este lugar se estremecía. Y en eso hermanos. Todo este parámetro que estamos viendo hermanos. Se abrió así. Hermano los cielos se abrieron. Se abrieron hermanos. Y de arriba no sé de dónde estará hermano. Ese infinito. Empezó hermano a ascender una escalera hasta aquí hermanos. Y el anciano decía. Suban. Suban. A la medida que ustedes suban. Se van a fortalecer. Decía el anciano. Hermanos. La escalera no tenía fin. Y de una vez más. El anciano levanta su vara a lo alto. Y da tres golpes. Y cuando da tres golpes hermanos. El cielo se abre más. Más. Y arriba hermanos. En un sonido hermanos. Un sonido que ni siquiera hermanos. Lo puede explicar hermanos. Hermanos. Ni el sonido del chofar. Puedes comparar lo que arriba. Había un sonido muy hermoso. Solo escuchaba y decían. Los que estaban arriba decían. Preparad. Porque ahí ya vienen. Preparad. Y ahí ya vienen. Decían así. Preparad. Porque ahí ya vienen. En eso hermanos. Habían jóvenes. Como hombres y mujeres. Subían por la escalera. Bien arriba hermanos. Subían. Pero ellos subían. Llorando. Llorando. Subían. Cada escalera. Subían. Mis amados hermanos. Y el anciano me decía. Es que es necesario que suban. Porque si no. ¿Cómo se van a fortalecer? Es donde ahí el anciano me hablaba y me decía. Muchos suben a este lugar porque me necesitan. Hay muchos del anciano me recalcaba y me hablaba. Y me hablaba también a mí. Que han ido muchas vidas y corazones de aquí a allá buscando un pan, un maná fresco y no lo han hallado. Y el anciano me decía que si suben aquí es porque aquí encuentran una palabra fresca me decía. Un maná fresco es por eso que suben aquí. Porque mi pueblo está sediento, mi pueblo está hambriento me decía aquel anciano. Y por eso que suben a este lugar porque van a ser saciados a través de mi palabra. Van a ser saciados me decía. Santo. En que entonces hermanos el anciano levantaba su mano a lo alto. Y se ponía allá en la entrada y decía. Muchos vienen a este lugar y algunos están desamparados. Andan ovejas que no tienen pastor. Andan las ovejas que no tienen pastor. Buscan de aquí a allá una palabra y no lo halla. Y el Señor ahí hermanos, ese anciano representaba al Señor. Y él decía dile a mi pueblo que yo soy su pastor. Yo soy el que les pastoreo. Yo soy el que conozco su corazón. Y soy yo el que le voy a dar el alimento que necesita mi iglesia. Soy yo el que conozco la condición de mi pueblo. Y de esa manera hermanos. Y cuando me levanté, escuché esas palabras. Yo le decía, yo también soy esa oveja. Yo también soy esa oveja. Que necesito también una palabra tuya, una palabra revelada. Muchas veces uno va de aquí a allá buscando un malo fresco y no lo hallamos. Pero ya que estás tú en este lugar, aprovecha el tiempo iglesia. Y abre tu corazón. Ábrele a él y búscale. A veces mi corazón se siente triste cuando alguien me dice. ¿Por qué me obligas a buscar al Señor? Señor, si yo no siento buscarle, yo digo, porque el corazón del hombre es malagradecido. Yo digo, porque el hombre, el corazón del hombre es perverso. Si buscarle iglesia a él, no compara con nada del mundo. Cuando alguien le digo, cuando me responde de esa manera, mi corazón se aflige. Y digo, Señor, ¿por qué esa vida no te ha conocido? Si tú subes a este lugar a un monte santo, ven con corazón dispuesto. Ven con corazón, iglesia, diciendo yo suba al lugar santo. Porque yo necesito de él. Quiero salir renovada. Quiero salir diferente. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo no lloro, hermanos, por dolor o por tristeza. Yo lloro por agradecimiento, hermanos. Yo no lloro, hermanos, porque se me da la gana. La hermana Jeneta es muy llorona. No, hermanos. Si tú supieras que cuando entro al oposento, soy peor llorona, hermanos. Y si yo te comparto esta iglesia, es porque el Señor conoce tu corazón. Amén. Él sabe, Él sabe por qué has subido a este lugar. Y aprovecha cada tiempo que estás aquí, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuertes palmas al Señor. Y con esto quiero terminar. Es hermoso, hermanos, desde el día. Desde mis 23 años, del día que llegué a casarme con mi amado esposo. Desde ahí le dije, Señor, ayúdame a ser valiente. Y ayúdame, Señor, a hacerte fiel a ti, Padre. Porque ese hermano que el camino del cristiano dice la palabra que son solamente para los valientes. Amén. No para los cobardes. Y le dije una cosa al Señor. Señor, si hay un día llevar tu palabra, ayúdame a ser valiente. Porque en el camino se levantan muchos obstáculos, iglesia. Y tú estás en este lugar. Has venido a renovarte. Has venido a llenarte. Pon tu mirada solamente en aquel que te ama tanto, que se llama Jesucristo. Pon tu mirada en Él. Yo no sé si en este lugar hay pastores. Tal vez hay evangelistas que un tiempo llevabas una obra y lo cerraste. El Señor te dice que te va a restaurar tu ministerio. Y te va a restaurar también a ti. Tal vez aquí están adoradores. Un día estabas tal vez adorando y dejaste tocar tu instrumento. Si el Señor dice que te va a restaurar tu ministerio, te va a restaurar a ti, créalo. Que una vez más vas a estar adorando al Señor. Amén. Vas a estar buscándole a Él de corazón, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tus hijos. Que se sienten desfallecer en el camino. Ayuda a cada pastor, a cada obrero. Portaránse los ojos. A cada evangelista, a cada profeta, a cada maestro. Adórala a Él, iglesia. Y derrama tu corazón delante de su presencia. El hombre, la mujer, te ha decepcionado, pero Dios nunca decepciona a nadie. Porque Él es fiel con su promesa. Él es fiel con su promesa. Estás aquí, estás aquí. Estás aquí. Amado mío, Espíritu Santo. Amado Dios poderoso. Amado Dios poderoso. Amado Dios poderoso. Amado Dios poderoso. Estás en un mejor lugar, iglesia. Amado Dios poderoso. Has dejado muchas cosas que hacer abajo. Tal vez algunos se vinieron de tan lejos y estás aquí Ni importar en qué distancia has encontrado este monte, pero estás aquí Hay muchos que corren de aquí a allá y no encuentran una palabra de lo alto Aprovecha este tiempo que estás en este lugar Llénate de la vida, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio Nunca dejes de adorar al Señor, adórala a Él de corazón Cada día que pasa, Señor amado Cada día que pasa, yo anhelo más de ti Anhelo más Espíritu Santo Espíritu Santo Yo anhelo más de ti Anhelo más Cada día que pasa Cada día que pasa Cada día que pasa Anhelo más Yo anhelo más de ti Anhelo más Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Yo anhelo más de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi fiel amigo Mi fiel compañero Quiero bailar a la razón Tú siempre estás conmigo Señor En todo momento En todo momento Y en todo lugar En todo lugar Tú siempre estás conmigo Señor En todo momento Y en todo lugar Señor En todo lugar Siempre estás conmigo Señor Siempre estás conmigo Señor Siempre estás conmigo Él siempre está contigo Iglesia En todo momento En todo momento Y en todo lugar Si quieres derramar tu lágrima Delante de su presencia Dile Señor Yo te necesito en mi vida Tú eres mi amigo Y fiel y compañero Que tú no me has dejado Que cuando estabas en tu lecho De dolor Él siempre estaba ahí contigo Que cuando pasabas Problemas Circunstancias Él ha sido siempre fiel Y mientras que tú Le vas adorando De corazón Iglesia Las cadenas Van cayendo de ti La opresión Va cayendo de ti Que cuando tú le adoras A él de corazón Bendito Dios Todopoderoso Cada día que pasa Cada día Señor Cada día que pasa Bendito Dios Yo anhelo más de ti Anhelo más Espíritu Santo Señor Yo anhelo más de ti Señor Yo anhelo más Espíritu Santo Yo anhelo más de ti Señor Espíritu Santo, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero. Espíritu Santo, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero. Espíritu Santo, tú siempre estás conmigo, en todo momento y en todo lugar. En todo lugar. Él está buscando un corazón sincero. Dile, saca todo de mí, Señor, todo jarasca que no te agrada, toda iniquidad que no te agrada. Saca de mí, Señor, limpia mi corazón. Dile, muchas veces en el corazón del hombre se almacena raíz de amargura, resentimiento. El falta de perdón le envidia los celos. Muchas veces eso guardan, muchas veces en el corazón del hombre. Dile, limpia, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón, Padre. Quiero ser libre, Padre celestial. Muchas veces cosas almacenas dentro de tu vida. Y se te hace difícil de renunciar y de sacar. Pero en esta hora dile, Señor, estoy aquí delante de tu presencia. Todos le decimos con las manos arriba. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Declarale y dile. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para liberar El nombre de Cristo tiene poder iglesia Tiene poder para sanarte Tiene poder para liberarte Tiene poder para restaurarte Dile aquí estoy Señor Haz tu obra en mi vida Espíritu Santo Yo necesito más de ti amado mío y mi vida y mi corazón El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Levanta tu mano, declarale El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Declarale, declarale y dile Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Bendito Dios Estamos aquí delante de tu presencia Señor Señor amado Señor amado Obra en cada vida y en cada corazón Señor Sé tu mismo Padre Levantando al caído Fortaleciendo al debilitado Sé tu mismo Señor Obrando en cada corazón Obrando en cada corazón Obrando en sus vidas Padre celestial Una vez más Una vez más le decimos El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Queremos escuchar al pueblo de Dios Que le digan todos juntos El nombre de Dios El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder iglesia Aquel que paga un precio por ti y por mi Que ve la cruz del Calvario Tanto amor tuvo por nosotros iglesia Que él llevó nuestras dolencias Que él se llevó todo Como no decirle Padre yo te amo Yo te amo Señor Con todo mi corazón Como no iglesia De adorarle a él Decirle Señor Todo lo que tú haces en mi vida Como no estaré agradecidos Iglesia Como no agradecer Por todo Por todo lo que haces en tu vida Que él te ha librado De tantos accidentes Él te ha librado De tanta muerte Como no agradecerle a él Por todo lo que haces Iglesia de Cristo Muchas veces El corazón del hombre es ingrato No sabe agradecerle Muchas veces Iglesia Endurece Tu corazón Aquel que te da la vida Cada día Ser hombre Mujer Agradecida Por todo lo que Él hace Iglesia de Cristo Agradecele Por todo Oh santo Poderoso Agradecele Por la vida Que te da Aún por el aire Que tú respiras Agradecele Por todo Por todo Por todo Lo que él hace En tu vida Iglesia Agradecele Agradecele Por todo Lo que él hace Jesús 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 Tú eres Mi rey Tú eres Mi Dios Tú eres Mi buen Pastor Tú eres Mi buen Pastor Tú eres Mi rey Tú eres Mi Dios Tú eres Mi buen Pastor Sin ti Jesús Nada Yo soy Sin el nada Somos Sin ti Sin ti Señor Jesús Jesús Nada Yo soy Señor Tú eres Tú eres Mi rey Tú eres Mi Dios Tú eres Mi buen Pastor Señor Tú eres Mi buen Pastor Tú eres Mi rey Tú eres Mi rey Tú eres Mi Dios Tú eres Tú eres mi buen pastor Tú eres mi rey Tú eres mi buen pastor El que te da vida cada día, iglesia Que cuando la ciencia médica te haya desahuciado Él te dio vida Que cuando para la ciencia médica ya no había sanidad, ya no había solución Pero corre en aquel y que cada día ama tu alma Solamente a él, a él, a él Tenemos que aprender a depender de la iglesia Jesús, 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 Jesús Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Tú eres mi buen pastor Tú eres mi buen pastor Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Tú eres mi buen pastor Sin ti, Jesús Jesús, nada yo soy Sin ti, Jesús Jesús, nada yo soy Tú eres mi rey Tú eres mi rey Tú eres mi Dios Tú eres mi buen pastor Tú eres mi rey 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 Tú viniste por aquellos pecadores Por aquel perdido, pagaste desprecio Por aquel borracho, por aquel delincuente, por aquel sicario Por aquel extorsionador, por aquella mujer Que está perdido, tú pagaste desprecio por ello Cuando te falten fuerzas, acércate al manto de Jesús Cuando te falten fuerzas, acércate al manto de Jesús Como la mujer de flujo, acércate al manto de Jesús Cuando te falten fuerzas, acércate al manto de Jesús Cuando te falten fuerzas, acércate al manto de Jesús Como la mujer de flujo, acércate al manto de Jesús Acércate a Él Y recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús Señor amado Él obrará en ti, mujer varón Tú que me estás escuchando en esta hora Joven, que estás sumergido en las drogas Que tú estás sumergido En el alcoholismo Hay un Dios poderoso que te va a sacar de ese mundo perdido Quédalo Quédalo Que Él te va a cambiar Él te va a cambiar Cuando te falten fuerzas Misericordia Acércate al manto de Jesús Por aquellos que están perdidos Cuando te falten fuerzas Acércate al manto de Jesús Como la mujer de flujo Acércate al manto de Jesús Y recibe tu milagro En el nombre de Jesús Bendito Dios Misericordia Padre Por aquellos que están perdidos Señor ¿Dónde están en esta hora? Toca el corazón de aquel delincuente Toca el corazón de aquel sicario Toca su corazón Señor Que para ti no hay nada Cosa imposible Que tus aguas vivas Corran dentro de mí Que tu santo espíritu Tome el control De toda situación Que me turbia mi alma Mi vida Mi vida Y mis cargas Que me turbia mi vida Que me turbia mi vida Mi vida y mis cargas me las entrego hoy a ti Padre, Padre, Padre Jesús, Jesús, Jesús Espíritu, Espíritu Espíritu Padre, Padre Jesús, Jesús Jesús Espíritu 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 Santo Espíritu Santo Espíritu 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 de mí, yo quiero más de ti y menos de mí, yo quiero más de ti y menos de mí, Jesús. Yo quiero más de ti y menos de mí, yo quiero más de ti y menos de mí, yo quiero más de ti y menos de mí, Jesús. Dilo como Juan el Bautista Juan el Bautista decía en serio que él crezca y homenco Una vez más dile Pon las manos arriba dile Yo quiero más de ti y menos de mí Yo quiero más de ti y menos de mí Yo quiero más de ti y menos de mí Jesús 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 Yo quiero más de ti y menos de mí Jesús Yo quiero más de ti y menos de mí Jesús Señor Señor Yo quiero más de ti y menos de mí Señor Yo quiero más de ti y menos de mí Yo quiero más de ti y menos de mí Jesús Jesús Yo quiero más de ti y menos de mí Jesús 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 Tú eres mi roca Tú eres mi escudo Tú eres la luz y mi salvación Tú eres mi roca Tú eres mi roca Tú eres mi escudo Tú eres la luz y mi salvación Tú eres la luz y mi salvación Tú eres la luz y mi salvación Tú eres mi roca 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 Solo tú 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 Él está aquí iglesia Él está en este lugar Él está aquí para fortalecerte Y para llenarte iglesia de Cristo Para renovar tus fuerzas Él está aquí para obrar en milagros Él va a estar poniendo su mano poderosa ahí Él está en este lugar Solo créalo iglesia, créalo Créalo de corazón, aleluya Él va a hacer cosas grandes en tu vida Cosas grandes Él va a hacer en tu familia En tus hijos Créalo de corazón Él no ha cambiado, Él no ha cambiado Créalo a Él lo que Él va a hacer en este día En tu familia, en tus hijos Él te va a sanar iglesia Él se va a mover de una manera Sobrenatural en tu vida Créalo de corazón iglesia de Cristo Créalo a Él de corazón Viniste con dolencias y tiras sin dolencias a casa Viniste con enfermedad y irás a casa sin esa enfermedad Solo créalo de corazón, aleluya Créalo con un corazón, hermanos Con trito y humillado Él está buscando Viniste con esas dolencias, con mal Déjame decirte en esta hora que Él va a orar en tu vida Oh, santo, santo Poderoso Padre Celestial Libre yo soy libre Libre por tu sangre Somos libres Libre yo soy libre Jesucristo me ha hecho libre Eres libre iglesia Libre yo soy libre Libre por tu sangre Libre yo soy libre Jesucristo me ha hecho libre Jesucristo me ha hecho libre Levante la mano a los libres Dile fuerte Libre yo soy libre Libre por tu sangre Libre yo soy libre Jesucristo me ha hecho libre Aleluya Él te hizo libre iglesia Y donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad iglesia Donde se mueve el poder de Dios iglesia Ahí suceden milagros Maravillas Donde la iglesia de Cristo Donde está su presencia Se mueve su presencia Poderosamente en tu vida Es el Espíritu Santo Es Él, es Él, es Él Es Él, es Él, es Él, es Él, es Él, tú eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo Libre yo soy libre Libre por tu sangre Libre yo soy libre Jesucristo me ha hecho libre Libre yo soy libre Libre por tu sangre Libre yo soy libre Libre yo soy libre Jesucristo me ha hecho libre Aleluya Una vez más todos decimos juntos El nombre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Tiene poder para sanar, tiene poder para liberar Dale fuertes palmas a Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Dile gracias Padre Yahweh, gracias Padre Yahweh Por tu grande amor y tu gran misericordia Gracias Jehová Yahweh, dile Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Dale fuertes palmas a Jesús